Ok, pues estamos en vivo nuevamente aquí en Teatríboros, su lugar de confianza, donde entrevistamos a los protagonistas de la escena mexicana. Hoy el intraeuropeo se los voy a quedar a deber porque tenemos algunos problemas técnicos con esta pequeña laptop. Ya saben que la tecnología no tiene palabra de honor. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Javier Nieto, productor, director y cómplice de todos ustedes. Hoy tengo el gusto de platicar con el maestro Francisco Javier Rodríguez, aquí presente, al cual ven a un costado, actor, productor y no sé si dramaturgo, no sé si qué otras virtudes tienes, maestro. Bueno, actor, productor, improvisador y ahora dirigí mi primer espectáculo de improvisación también. Órale, increíble, ¿no? Pues es que hay que hacer de todo como en botica en esta en esta profesión porque si uno no llega a fin de mes, ¿no? Exactamente, pero sobre todo creo que hay que perder los miedos y afrontar los miedos pues con buena asesoría también. Yo no me habría lanzado a dirigir de no haber tenido una muy buena asesoría de colegas. Exactamente, maestro. Maestro, que ahora estás, este, en un espectáculo de apeirón teatro, no solamente como actor, sino como productor, ¿es correcto? Así es, así es, ahí estamos en, dime, dime. Habitó entre nosotros. Así es, y habitó entre nosotros obra del maestro Fernando Martínez Monroy, que fue el fundador de la compañía, que él falleció en diciembre de 2021 y dentro de los homenajes que, del homenaje que le estamos haciendo, pues estamos justamente, école ahí la foto, estamos montando esta obra de, del maestro Martínez Monroy y habitó entre nosotros. Sí, es ya, este, son ya como un homenaje extenso lo que se le hace al maestro, bien merecido, pero ya tiene un rato, ¿no? Entre reposiciones de obras que dejó dirigidas, ha medido dirigir, en este caso es un texto de él, ¿cierto? Así es, es un texto de él, que tiene ya, mira, él se estrenó esto, se hizo, se hizo un montaje, bueno, un montaje, me atrevería a decir que era una especie de performance, porque se hizo en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en Miscuá, con las campanas de la iglesia, campanas tubulares, un piano, órgano, etcétera, fue una cosa muy bonita, pero solo hubo una función, entonces decidimos que era un texto tan bonito, tan lleno de reflexión, que lo más adecuado era que lo volviéramos a montar, y ahora lo estamos estrenando en teatro, de, pues, lo estrenamos la semana pasada, y sí, ahí estoy como actor y como productor. Está, está basado o inspirado en el Evangelio según San Juan, me parece, o es una paráfrasis, este, ¿qué es exactamente, maestro? Sí, es una reflexión que hace Fernando, con base en el Evangelio de San Juan, pero consultó los cuatro evangelios, entonces, bueno, los evangelios canónicos, vamos a decirlo así, y los consultó, y con base en eso, elaboró la dramaturgia, resaltando no la parte mítica de los personajes, sino la parte humana, de qué es lo que ocurre con estos, estas personas que son tocadas en su vida por el, por Jesucristo, entonces vemos a Poncio Pilatos, cómo vivió esa experiencia, vemos a José de Arimatea, vemos a la Magdalena, vemos a Pedro ante Simón, que luego sería San Pedro, ¿verdad? y el mismísimo Jesús nos dice la parte final, pero es eso, una reflexión ética y filosófica sobre el contacto con Jesucristo. Ok, aquí vemos ocho personajes, bueno, ocho actores más bien, ocho actores caracterizados, si no mal recuerdo eran trece apóstoles, digo, eran doce masculas, o siempre me salen mal las cuentas. No, 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 lo dijiste muy bien, Javier, eran doce, eran doce más Judas Iscariote, pero en este caso no estamos representando los apóstoles, tú ves este conjunto, este ensamble de personas de Apeiron, de actores de Apeiron, porque es, es un espectáculo que combina una, un desarrollo vocal, un desarrollo actoral, entonces somos cuatro, cinco personas haciendo monólogos, y un monólogo engarzado con el siguiente cada vez, y, pero aparte hay todo un movimiento escénico muy bonito, muy lindo, que bajo la dirección del maestro Esteban Montes, lo realizamos, ahí está, alcanzo a ver al maestro Rafael Rivera, que él montó toda la parte vocal, Abigail Medina, que lleva la parte de Magdalena, yo como San Pedro, está el maestro Orlando Ceballos, que aunque es muy joven, de él dependió mucho, todo el trabajo, toda la parte coreográfica, Diego Vera, Mario Alberto Moreno, que es un excelente actor joven, entre otros, ya para no abundar. Sí, Esteban Montes también está como actor, ¿no? Así es, es director y actor, sí. Bueno, debo decirte más, como, como es una compañía independiente, y somos pocos, pues la verdad es que lo que, es que todos terminamos haciendo de todo. Sí, como una cooperativa. Exacto, cuando digo todos de todo, es que, por ejemplo, el diseño de vestuario fue, fue de Esteban Montes con Abigail Medina, pero el diseño de iluminación es Diego Vera con Esteban, con el maestro Rafael Rivera, la parte vocal, Rafael Rivera con Esteban. Entonces, todos terminamos haciendo un poco de todo, de modo que no es extraño que yo en esta ocasión esté como productor, pero también como actor. Claro, productor, una de las profesiones más ingratas del universo, y este, y también que de las más, más bellas cuando los resultados son los que esperamos, ¿es correcto? También es cierto, es cierto, de verdad que, que ver el producto, ver el producto, ver a los muchachos actuar, es conmovedor, es conmovedor. Yo te, lo que te digo es que algo que siempre nos ha gustado decir en Apeyron, y creo que lo hemos cumplido desde que, aún quiero decir, cuando estaba el maestro Martínez Monroy todavía, la idea de nosotros era conmover y llevar a la reflexión, y creo que lo seguimos haciendo. Entonces, ver cada función, a veces yo desde dentro, a veces desde fuera como productor, pues a mí me conmueve, y veo al público, y el público sale conmovido. Esta es una obra especialmente para conmover, entonces creo que va a llevar mucho a la reflexión, y sobre todo a, 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 a salir tocado por las palabras que escribió Fernando Martínez Monroy. Sí, yo, yo veo, bueno, leo el boletín, veo las imágenes, eh, las veo las sinopsis, y pienso en un texto bíblico, en un texto que, sí, por fuerza de costumbre, este, estaríamos acostumbrados a ver en, en abril, durante la semana santa, marzo, abril, algo, algo así, y este, ahora que está a punto de, este, hasta que estamos a mitad del verano, ya más cercanos al otoño, este, es de como, eh, extraño, pero a lo mejor es un área de oportunidad, ya que no hay tantos textos bíblicos ahorita, ¿no? ¿Por qué montar un texto aquí en esta época, maestro? Dices bien, dices bien, claro que lo que queríamos hacer era montarlo, estrenarlo para Semana Santa, eso era lo que queríamos originalmente, pero mira, eh, eh, algo que hemos pensado siempre en Apeiron es que un espectáculo dado, eh, estrenado a la mitad para irlo pulir, puliendo, quizá no nos convenía tanto, decidimos trabajarlo más, más trabajo de escritorio, más trabajo escénico, más trabajo de, de, de actuación, y el resultado es un espectáculo que se estrenó la semana pasada, pero que es un espectáculo de, pues permíteme que, 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 que diga yo con, sin modestia, perdóname por este detalle, un espectáculo de muy, de muy alta calidad, es un espectáculo muy bonito, que por otra parte, por otra parte, eh, por tratar temas humanos como la justicia, la verdad, la, eh, 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 el aprender a vivir, cómo vivir nuestra vida, la responsabilidad que tenemos nosotros mismos, la conciencia de quiénes somos, son temas atemporales, son temas que no son solo de Semana Santa o de fin de año, son temas de siempre, así es que consideramos a la luz de eso, que aunque no era el momento, quizá, um, óptimo en el año, sí era óptimo desde el punto de vista actoral y teatral. Por supuesto, estrenaron la semana pasada, están ahí en su sede, me imagino, de, a pedir a un teatro en, eh, Eje Central, me parece. Muy cerca de Eje Central, estamos en Eje, estamos en Doctor Vertis, mil cincuenta y cuatro, entre Eje 5 y Eje 6 Sur, es decir, entre Eugenia y Ángel Urraza. ¿Qué días van a estar, maestro, y hasta cuándo? Vamos a estar, eh, viernes a las nueve de la noche, sábados y domingos, a las seis de la tarde, y vamos a tener una temporada larga hasta mediados de noviembre. Pero recomiendo venir lo antes posible, evidentemente, ¿eh? Pues, sí, claro, entonces, se cortó un poco, después repartieron los viernes a las nueve de la noche. Viernes a las nueve de la noche, sábados y domingos, a las seis de la tarde. Ok. ¿Cuánto dura el espectáculo, la obra? El espectáculo tiene una duración de hora y media, que lo que me han dicho las personas que ya lo han visto, se pasa muy rápido. Hora y media. Sí. Sí, no, no, no es tan, tan pesado, este, no es un espectáculo de seis horas. Hora y media se se agradece. Yo, este, yo, en lo personal, eh, soy muy agobiado cuando una obra dura más de dos horas, pero cuando dura una hora, hora y media, lo agradezco enormemente. Y finalmente, ¿cómo en qué género, este, tú pensarías que está este espectáculo? ¿Es una pieza? ¿Es una comedia? Una comedia evidentemente no es, aunque quién sabe, es una farsa. Sin embargo, aunque no es una comedia, yo, yo he descubierto, y creo que algunos miembros de la compañía, algunas frases que uno dice, es que, es que yo me reiría aquí del personaje, porque el personaje no se ha dado cuenta de lo que está diciendo, ¿no? Pero, 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 pero creo que la gente lo está percibiendo en algunos detalles. Mira, en general, decía una amiga mía, ¿es de llorar o es de reír? Me decía. Y entonces le decía, mira, esta no es de reír ni de llorar, esta es de reflexionar. Entonces, no me atrevo a decir que es una pieza didáctica, pero en tanto que lo lleva a uno a la reflexión sobre el ser humano en sí, en ese sentido, aceptaría que es algo didáctico. Didáctico, ok. Y si dices que es ligera, que no es tan pesada, que... No es pesada. Que uno sí le va a entender, uno que es este, de a pie, público, común y corriente, como yo, o sea, así le entendería, entonces. Estoy seguro que todo el público lo entendería, que tú lo entenderías, y me encantaría que vinieras a vernos muy pronto. Sí, 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 por supuesto, soy amigo de casa, y le mando saludos al maestro Esteban Montes, por favor, en cuanto... Claro que sí, yo se lo digo. Este, pues bueno, pues por ahí estaremos dándonos una vuelta, mucho éxito, seguramente. Muchas gracias. Les va a ir muy bien, será una temporada venturosa, estoy seguro, y se van a mantener hasta, por lo menos, hasta Semana Santa del dos mil veinticuatro. Esperemos que sí, esperemos que sí, verás que sí. Sí, ojalá, y pues nada, maestro, pues mucha suerte, mucho éxito, y espero coincidamos muy pronto nuevamente. Eso espero, eso espero de verdad, y muchísimas gracias por recibirnos, y te mando un fuerte, fuerte abrazo. Igualmente, maestro, que tengas buena tarde, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, pues esta fue la entrevista con el maestro Francisco Javier Rodríguez, productor y actor de Y Habitó Entre Nosotros, expuesta de esta compañía tan versátil, que siempre están produciendo y haciendo muchas cosas, yo les tengo una envidia, una envidia tremenda, siempre están ocupados, siempre están haciendo veinticinco obras a la vez, y todas con bastante éxito y calidad. Vayan, no se la pierdan, ahí en la sede de Apeirón Teatro, busquen sus redes sociales, Apeirón Teatro, y pues nada, ahí nos encontramos, y nos vemos en diez minutos para otra entrevista harto interesante, ¿vale? Nos vemos en diez minutillos. Bye.